presentación. En la tarde noche de hoy, 11 de abril de 2022, como de costumbre, en la sala virtual de la Fundación Excelencia Lideral y Transformación, nos reunimos para tratar temas de altísimo nivel que coadyuven a formar estadistas con visión de estrategas y estrategas con visión de estadistas. Y a vida cuenta de que este tema de Ucrania sigue siendo tan complejo, tan difícil de digerir y cada día con más y más aristas que lo ponen en un espacio y en un concepto muy especial, pero a la vez muy difícil de tratar. Es como si fuera una bola de cristal inmensa, untada de grasa por todos los lados y quien la fuera a coger se le sale de las manos y está retando tanto las inteligencias más brillantes del mundo como a los mismos líderes políticos, porque no se puede minimizar absolutamente nada de lo que pasa, ni confiarse en esos conceptos que sueltan de manera alegre muchas de las personas que a veces son citadas a los medios a opinar sobre este tema porque los hechos son los que sirven de base para los análisis de inteligencia, los análisis de geopolítica y desde luego la misma ciencia. La ciencia gravita sobre hechos y realidades, no sobre supuestos. Los supuestos son para verificar la trascendencia de un hecho, pero los hechos son los hechos y ahí están. Y entonces es lo que queremos ver hoy. Les pedimos el favor, vamos a hacer más muy puntual la conferencia y también la intervención porque a las ocho de la noche tengo otra intervención en CNN a la cual los invitamos muy cordialmente en el programa de Camilo y pues tengo que reunirme antes con ellos a mirar luces y que la colocación de la cámara y que el sonido y eso a veces es tedioso. Entonces se requiere tiempo. Por eso le pediré el favor a mi coronel Aarcon que a las siete y media nos toca ya hacer el corte. Entonces para avanzar en la materia. Vamos a ver. Los temas que tenemos para el día de hoy y responder la pregunta que teníamos ahí. Si las armas que está enviando Occidente realmente harán que se medie o se cese la acción violenta que está ejerciendo Rusia sobre Ucrania. El viernes veíamos este mismo mapa, no con la misma información, pero sí el mismo mapa y analizábamos que todo el norte, el oriente y el sur de Ucrania están formando ya una especie de sea la inversa o de sea invertida, ocupando todo lo que se llamaría el hinterland o la periferia de Ucrania. Ucrania tiene algo parecido como Colombia, que su capital es más o menos mediterránea, está en la mitad, no como muchos otros países que su capital es portuaria en la orilla del mar. En Colombia es mediterránea, es interna y entonces el hinterland de Ucrania tiene más o menos la misma connotación del de Colombia, que está en las fronteras y que la capital está en el hinterland, está en el centro. Pero lo que más nos interesa es que muchas personas alegremente dicen que no, que el ejército de Rusia ya fue derrotado y que están perdidos. Y uno se hace la pregunta mirando este mapa y si están derrotados y perdidos, por qué tienen el control de toda esta zona. Entonces son frases que se sueltan por hablar, por decir que fueron golpeados duramente en Kiev, eso es cierto, que en Kim Kharkiv fueron golpeados, es cierto, pero que de ahí a decir que están derrotados, todavía falta comprobarlo. Que los afectaron psicológicamente, pues es cierto, que les disminuyeron su capacidad de combate, de maniobra, es cierto, que les demostraron que el plan estratégico y el plan táctico que llevaban probablemente no era el adecuado, también es cierto. Entonces vimos que el viernes habían capturado esta ciudad o estaban por capturarla, la ciudad de Icyum, ya la capturaron y siguieron avanzando hacia el suroriente con el fin de golpear por detrás a las retaguardias que están impidiendo que los 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 rusos, que son los rebeldes del Donbass, derroten a la resistencia ucraniana y avancen hacia el occidente con dirección hacia Kiev y hacia el río Niepro. Entonces, ¿qué ha ocurrido allí? Que se han presentado un montón de combates y la repetición de la repetidora, los bombardeos constantes todo el fin de semana, del viernes hasta hoy, en distintos sitios urbanos. Pero aquí se vio que esta infiltración, esta penetración que hizo el ejército ruso llegó hasta el Lóvianz, donde se sabe que va a haber una resistencia muy grande y de inmediato una fuerza avanzó hacia Rubichón con el fin de establecer combate fuerte aquí, establecer combate en este sector y garantizar que todo Lóvianz queda unido con él, con el Donés, para que todas las las zonas del Donbass quede prácticamente liberadas. Es la idea, la idea táctica. La otra es que una fuerza se queda aquí haciendo el combate en el Lóvianz y la otra avanza a golpear la ciudad de Holivica. Entonces, vemos que son tres ejes de acción que tomaron o tres ejes de avance y que en este momento está la fuerza aérea rusa concentrada golpeando estos objetivos. Pero reitero ese argumento que dan alegremente muchos analistas de que ya el ejército ruso fue derrotado y que está replanteando. No es tan cierto porque si no, estas zonas no estuvieran ocupadas y dominadas por ellos. que suspendieron la ofensiva principal sobre Kiev es muy diferente a que el ejército ruso esté derrotado. Está golpeado, repetimos, es cierto. Entonces, aquí este mapa nos da y este mapa es de la maniobra estratégica del día de hoy, actualizado al día de hoy, de cómo está el movimiento de las tropas. Y vemos que la ciudad de Mariupol, que ha sido machacada, ha vuelto a ser golpeada porque la gente no se ha rendido y y no se ha rendido porque tienen el coraje para sostenerse y porque los rusos tampoco los dejan salir de allá y a los que salen es maltratar y y tratar de una manera que no corresponde. Ahora, dice aquí, esta foto es tomada por el satélite en las primeras horas del día de hoy y muestra un nuevo convoy que se está moviendo hacia el oriente de Ucrania. Esto es tomado con el satélite y muestra una larga fila de vehículos que llevan de todo, elementos de artillería y de alta tecnología que se está moviendo desde el día viernes. Pero hasta el día de hoy la publicaron eh los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El titular del día eh todo el día New York Times mantuvo en su página editorial, en su página web tuvo la información de que eh 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 la ciudad de Ucha eh vivió el mes del terror y lo documentan y muestran. si ustedes miran el New York Times en este momento tiene este cuadro es interactivo más o menos doce fotografías que van rodando pero aquí la la gráfica quedó sobre la foto de los cadáveres y hay que decirlo el gobierno ucraniano muy inteligentemente le ha sacado bastante jugo a esto y cada vez que aparecen cadáveres pone todo el contexto frente a la comunidad internacional y ha logrado un gran avance en que por lo menos se indique en teoría a Rusia como un país que ha cometido crímenes de guerra. De ahí a que se compruebe es todo un proceso y poniaremos algo ahora. Eh también relata una reunión del presidente Biden con el primer ministro Narandú que ya veremos algo más concreto de qué pasó o qué es lo que se pretende. Eh también vuelve a a poner en primera plan el New York Times que China no es tan santa como dicen y que está metido en una campaña de propaganda intensa a favor del Kremlin. Eh y pone una noticia que sí es preocupante. es que así como hay miles millones de patriotas en Ucrania que están resueltos a morir por su patria y lo han demostrado con un coraje impresionante. También hay uno que otro cobarde que no quiere defender a su patria y está huyendo y aquí ya dice que se unan por miles los que se han alojado en varios países. Y eh también habla de varias compañías que parece que hay alguien ahí con el micrófono abierto. entonces de varias compañías financieras que están eh aplicando todavía más eh sanciones y se están retirando de Ucrania, de Rusia, corrido. Y lo mismo analiza el New York Times hoy que eh Estados Unidos tiene unas dificultades muy serias de orden ético, de orden legal para poder sindicar a Rusia de crímenes de guerra por unas explicaciones jurídicas. y eh y por último relata todo el día estuvo también esta noticia el temor que tienen miles millones de habitantes de Ucrania pero en especial los miles que habitan la ciudad de Kramastors donde ocurrió el viernes pasado el ataque con el misil a la estación del tren cuando las personas habían salido eh a irse de la ciudad y dejarla de la ciudad y dejarla de la ciudad y dejarla de acuerdo con las instrucciones que le está dando el alcalde y de manera inmisericordia los rusos apuntaron un misil hacia allá y los golpearon. Entonces esos son eh como los temas gruesos que maneja hoy la prensa internacional eh pero también resaltan que mientras se le está dando la cristiana sepultura a los eh personas que fueron asesinadas por tropas rusas que se está utilizando ya las tumbas colectivas las 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 eh entierros colectivos debido a que a que no hay forma de ni de ni de hacer el proceso como corresponde ni hay médicos suficientes legistas para hacerlos eh las eh autopsias ni la situación sanitaria lo permite. en todas esas tumbas colectivas o fosas comunes se están volviendo demasiado comunes en la región y presenta ahí nuevamente que se han podido identificar algunos más de los eh cadáveres pero pues ya en el estado de descomposición en que están las limitaciones que hay para hacer los estudios de ADN y la presión de la misma guerra que necesitan los hombres en otros campos ha impedido que se que se haga mejor esta actividad. aquí eh otra información bien preocupante para la forma como se ha venido manejando la agresión rusa contra Ucrania y es el tema de los personas muertas que han encontrado en las carreteras que iban saliendo ya de de las regiones aquí muestran a en la autopista M06 que está al occidente de Kiev en una ciudad que se llama Chitomir eh donde eh donde personas estaban saliendo en sus vehículos particulares para abandonar la ciudad y y buscar eh hacia el occidente la salvación en Polonia y ven como fueron ametrallados o fueron bombardeados por las fuerzas aéreas rusas eh carros civiles y lo peor es que han encontrado una buena cantidad de cadáveres. entonces el señor Zelensky anunció que todo eso lo va a documentar y va a mostrar las pruebas ante el mundo pero que más prueba que esta foto que que otra prueba se necesita que en una autopista un vehículo que va eh saliendo es ametrallado y se nota a leguas que es fruto de un ataque aéreo. y aquí ve que la ciudad de Kramastoros que fue la atacada el viernes pasado está quedando prácticamente desocupada se nota en los parqueaderos que ya no hay vehículos en las zonas residenciales pero también eh se dice que quienes se quedaron allí están muy temerosos porque saben de la barbarie que son capaces los rusos como lo demostraron en otras ciudades y que desde luego se eh infiere que va a ser igual o peor porque el objetivo del señor Putin será maltratar estas ciudades y golpearlas de una manera violenta hasta que cedan a su propósito y a su intención este es un relato muy impresionante que es tratado o fue tratado ayer en diversos medios internacionales con profundidad y en el día de hoy también no tanto en en los noticieros de televisión y en los noticieros de televisión y de radio porque eso es muy corto y muy rápido pero sí en medios de análisis escrito y sobre todo en en entes académicos y entes de reflexión se estuvo analizando que resulta que Ucrania y Rusia por parejo las dos son proveedores principales de trigo maíz cebada y otros granos al mundo pero principalmente esas tres y por ejemplo los países países musulmanes todos sean árabes son muy consumidores del trigo demasiado y son clientes uno a pero como Rusia le cerró el mar negro a Ucrania entonces no tiene Ucrania como sacar y tiene represadas una gran cantidad de toneladas de trigo pero entonces los rusos decidieron comenzar a atacar las granjas como el caso de esta que se ve ahí que atacan los silos para que el bombardeo los destruya o los depósitos mejor donde se guardan los granos para que el bombardeo los destruya y fuera de eso los incendio de esa manera impiden que Ucrania tenga un acceso a recursos por la venta les bloquean el mar negro les destruyen las carreteras del occidente por donde podrían salir los productos y como los trenes están básicamente dedicados al transporte de personas y al transporte de elementos como alimentación ropa medicinas para todos los municipios o todas las poblaciones entonces no se han podido dedicar ni hay forma que los camiones puedan transportar la producción agrícola porque los hombres todos están en este momento con llamamiento con llamamiento a primera línea y las señoras algunas tuvieron que salir con los bebés y las que quedan pues son señoras enfermas o son señoras mayores de edad entonces las granjas están con muy pocas personas que tienen unos permisos especiales para seguir produciendo pero además el presidente es el que se vio obligado a dar unas instrucciones unas órdenes escritas unos decretos ejecutivos que no se puede sacar en este momento sacar en este momento alimentación porque hay que tener una base mínima de reserva de soberanía de seguridad alimentaria para su pueblo entonces vemos que la situación se está complicando porque India que es el país que reemplazaría en cierta forma este envío de productos no tiene la capacidad de producirlos y eso ha generado unos sobrecostos entonces eh países como Gana como los del oriente del África que tradicionalmente han sido países que han sufrido de hambre dependen mucho mucho del apoyo que del plan mundial de alimentos de la ONU pero que ocurre que la ONU la plata que le alcanzaba para alimentar a cien ahora le está alcanzando para alimentar a setenta y dos más o menos en proceso en promedio por cada cien personas que alimentaba hasta diciembre del dos mil veintiuno ahora Ahora el dinero no le alcanza sino para alimentar a 72 porque todos los costos se han subido. Hay otro problema gravísimo, es que Rusia, Bielorrusia y Ucrania en ese orden son los principales productores mundiales de fertilizantes. Y los cultivos pues naturalmente sabemos que desde que tengan fertilizantes serán mejores y en especial el pasto para las vacas pero también para producir todos los, para el proceso de los productos de pan coger. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que como a Bielorrusia le bloquearon tanto en Europa como en muchos países la venta de sus fertilizantes por estar en complicidad con Rusia y de una vez a Rusia le prohibieron toda la que será el comercio. Entonces, Rusia en este momento tiene la dificultad de vender sus fertilizantes por medio de Bielorrusia que era lo que aspiraría. La única opción que le quedan son China e India y China pues quiere siempre sacar ventajas, quiere manipular el problema para sacar ventajas e India está siendo insuficiente para hacerlo pero tiene también una espada de damocles encima que es al Reino Unido, a Gran Bretaña y a Japón diciéndole bueno, usted de qué lado está al fin. Entonces, son situaciones muy complejas, muy difíciles. La otra cuestión es que las granjas necesitan el combustible para distintos procesos de lo que, de la industrialización de los granos y el transporte y resulta que el combustible como esté escaso en Ucrania por la situación de la guerra está racionado, se necesitan unas tarjetas especiales, se necesitan unas autorizaciones especiales y unas prioridades que siempre será la tropa para mover. Las unidades militares o los voluntarios que tengan los permisos especiales para transporte militar, transporte de pertrechos más o máxime en una situación en que se necesita abastecer con los misiles o con los lanzacohetes, con las municiones y con las armas cortas a tantas personas que hay que abastecer. O los movimientos, como es una guerra tan móvil, entonces hay que trasladarlos de un lugar al otro, hay que buscar la forma de transportarlos y esos vehículos que son de civil, la mayoría toca tenerlos uno a y sobre todo con combustible. Entonces, las tarjetas de racionamiento están muy bien organizadas allá en este momento y solamente los que tienen los vehículos autorizados reciben la autorización y las cargas básicas permitidas de combustible. ven ustedes que cada día la situación se complica, se pone más compleja, que ya está tocando la economía mundial, que la Organización Mundial de Alimentos está temerosa de que haya una hambruna generalizada, que Rusia dice que Rusia dice que está guardando todos sus granos porque le sirve además para alimentar a su pueblo y que no va a tener problemas mientras el asedio y que es culpa del exterior, o sea que ellos son víctimas y no victimarios. complicado el cuadro, complicado el cuadro, pero es lo que hay y es lo que nos está mostrando lo que ocurre. Este es el artículo muy largo que relata por qué algunos dicen que no quieren prestar el servicio militar y tienen la objeción de conciencia, dicen que no están de acuerdo con la guerra, que lo que debían negociar, lo que pasa en todos los países, no son muchos, pero ya aquí New York Times dice que suma por miles y que se están en este momento viajando hacia Moldavia, que es principalmente el país donde han tenido aceptación, pero ahí hay un riesgo grande porque sabemos que una parte de Moldavia, en especial la que limita con Ucrania, está controlada por los rusos y allí lo reciben y le están dando una manipulación y lo están utilizando como elemento de propaganda para regarlo por todo el mundo, de que son los ucranianos los que están en desacuerdo con su gobierno y que mire que están saliendo, que en cambio los otros que salen es un montaje de la OTAN y de la ONU y de Estados Unidos para desprestigiar a Rusia, pero que Rusia está haciendo lo correcto, que está salvando al pueblo ruso de una masacre, de unos monstruos, bla, bla, bla. Entonces, se está generando también pues un conflicto interno en Ucrania entre quienes están dando la vida por su patria y quienes se están llamando ya que son una vergüenza y merecen todo el reproche porque están sindicados o se declaran culpables de traición. En estos pueblos, con esas mentalidades y con ese arraigo, eso no se perdona. Eso no se perdona y lo hemos visto en las películas soviéticas o las películas rusas de la era soviética, de cómo proceden estos pueblos con las mentalidades tribales todavía. Y cuando termine la guerra, estas personas que rehuyeron el servicio militar van a tener serios problemas y seguramente algunas de ellas serán pasadas por las armas porque no les van a perdonar que hayan traicionado a su patria o que los hayan dejado solo peleando. Entonces, es otra arista que le sale al problema y que Rusia le está manejando muy hábilmente porque, repito, la frontera de Ucrania con Moldavia se llama la región de Transnitria y está siendo ocupada por Rusia ya hace casi 20 años. Aquí está también otra arista del problema y es lo que ocurre internamente en Rusia porque en Rusia también hay personas que no están de acuerdo con la guerra y lo han manifestado en público, han salido a protestar, etc. Y entonces, este es un testimonio de alguien que es entrevistado y dice que ellos delatan y el gobierno los obliga a delatar a sus mismos conciudadanos, a sus mismos vecinos, a sus mismos amigos porque hay una paranoia de traición, hay una paranoia de que el enemigo interno está al lado y eso ocurre mucho en los regímenes totalitarios y por ejemplo en las guerrillas, ese es el pan nuestro de cada vida, es la forma de comportamiento interno. Entonces vemos que en Rusia se ha multiplicado eso, que el régimen policíaco que tiene el señor Putin de estar controlando a todo el mundo que no es de ahora sino desde el principio, que lo ha venido manejando como cuando él era agente de la KGB y luego de la KSB se ha venido multiplicando, ha venido creciendo ese fenómeno y en este momento los ciudadanos rusos se sienten espiados unos a otros igual que en la era soviética, igual que en la época soviética y el temor a que el uno traicione al otro entonces el que ve algo va y delata para anticiparse a los hechos que no lo tengan como traidor sino como un hombre leal o una mujer leal a la causa rusa eso tiene sus complicaciones y es impredecible donde pueda, como puede evolucionar pero es lo que está pasando y es lo que hay sobre la mesa para ver la dificultad que crece día a día en Rusia y alrededores y también el fin de semana pasado los medios especializados le dieron mucho despliegue que en China se ha hecho una reunión de unos dirigentes del partido comunista que finalmente diseñaron como una hoja de ruta y un concepto clave acerca de cuál era la posición o debía ser la posición de la juventud china y del pueblo chino frente a la invasión de Ucrania hicieron hasta una cartilla, la probaron y la presentan en todos los formatos electrónicos y físicos radiales, de televisión y es un programa permanente de trabajo psicológico que está haciendo el señor Xi Jinping con todos sus asesores sobre el pueblo chino con el fin de que se convenza a los chinos de dos cosas básicas una, que la culpa de lo que está pasando en Ucrania es de la OTAN porque Estados Unidos es el satán que quiere dañar al mundo y dos, que la caída de la Unión Soviética, que era un sistema comunista como lo sigue siendo China no fue por un mal manejo del aparataje interno de la estructura orgánica del gobierno sino que fue la consecuencia de un trabajo de guerra psicológica, de propaganda, de guerra política de infiltración y de espionaje que les hizo Estados Unidos y Europa a la Unión Soviética y logró ponerlos a pelear entre ellos y que eso no puede pasar jamás ni en la nueva China porque es la cuarta, la quinta espada ya el señor Xi Jinping es más o menos Dios hecho persona después de Confucio y de Mao Zedong no puede pasarles que se vayan a dividir, al contrario tienen que estar muy unidos porque la revolución comunista tendrá que ser eterna en la China ya que esa es la solución, es la frase que dicen ahí y desde luego que hay que unir todos los corazones y los espíritus para dar el apoyo que necesita el gran pueblo ruso de parte de China eso lo dijeron el fin de semana pasado y este fin de semana ya están presentando muchos más argumentos de los cuales lo que hacen es reforzar que la masacre en Bucha nunca existió que esos son actos de teatro que el señor Zelensky fue un actor de comedias que es una persona que sabe fingir muy bien y que aquí lo que hay es un engaño para el pueblo y lo peor es que en el mundo occidental donde nos creemos independientes donde creemos que tenemos libre albedrío y análisis hay mucho estúpido que les cree y multiplica y fuera de eso con el cuento de que si Estados Unidos entró a Irak en no sé qué año entonces por qué Rusia no puede destruir a Ucrania o sea una lógica siniestra que no tiene ninguna validez porque si se trata de juzgarlos pues lógico Estados Unidos tiene sus penas por haber hecho sus pecados por haber hecho pues eso no justifica que porque ya pasó eso entonces sigamos aquí o el famoso cuento del señor Putin que era que Ucrania era de Rusia entonces nosotros también los colombianos invadamos a Panamá porque Panamá era de Colombia o Inglaterra que venga y invada a Estados Unidos porque Estados Unidos antes era de Inglaterra entonces son argumentos muy baratos muy baladíes muy manipulados que sólo sirve para que personas de escasa capacidad de análisis se dejen manipular y multipliquen eso y en China sí que lo están haciendo pero además como en China es ley entonces lo que dijo Xi Jinping es la palabra de un dios y el problema es que quien diga que no ya hay una vez sometido o a la cárcel o si es más grave su protesta hasta lo fusilan aquí vemos hoy un elemento muy importante y quién es este señor que está ahí se llama Naendramo Di y él es el primer ministro de la India es una persona de un temperamento muy parecido a Donald Trump a Putin a Ahmadinejad ese que dirigió ahí hace unos años a Bachar Al-Azada o sea es un autócrata es uno de esos que se cree recién venido del planeta Marte a gobernar la tierra y ha gobernado con mano durísima a la India y como la India es uno de los países más productores de granos le hicieron una protesta de un año largo los agricultores pidiendo sobre todo los pequeños agricultores pidiendo unas gabelas y este señor durante el año y medio no se dio un centímetro y lo que hizo fue repartir garrote a diesta y siniestra con la policía y ha sido también un dolor de cabeza para China en su vecindario porque tampoco le ha permitido ni ha tolerado nada a China y últimamente este señor asumió una posición complejísima que es que como Rusia le ha vendido armas por tanto tiempo a China a India corrido e India tiene un problema latente con China y ambos tienen armas nucleares y tienen inclusive un acuerdo que lo vimos aquí cuando estudiábamos la geopolítica china que hay una zona donde los soldados de los dos países a cada rato dejan los fusiles en el suelo y se agarran a trompadas hasta desfigurarse pero no utilizan las armas porque hay un tratado que lo prohíbe sin embargo han tenido varios encontrones y el país ha estado en vilo varias veces de revivir la guerra China-Hindú que sería otro punto de una explosión de un problema mundial entonces hoy el presidente Biden trató de hablar con este señor pero más de la reunión y de que estamos mirando y que hay que buscar soluciones tampoco se avanzó mucho porque el señor Modi está completamente convencido que Rusia no es malo que por el contrario Ucrania es la que es mala porque resulta que Pakistán e India tienen unos problemas derivados de la repartición que hizo el Reino Unido cuando decidió abandonar esas tierras tras unas líneas que son imaginarias en algunas partes del terreno y como hay ahí gente de diferentes etnias y religiones quedaron mal repartidos que son de los problemas geopolíticos que se derivaron de la segunda guerra mundial entonces este señor Modi ha venido diciendo que Pakistán o mejor que Ucrania es aliado de Pakistán y que inclusive él tiene información de que cuando Pakistán armó su primera bomba atómica o tuvo ya su capacidad atómica para defenderse de India tuvo el padrinaje de Ucrania entonces que Rusia es la que tiene todo el derecho a invadir a Ucrania y ha dicho varias veces que él sí está de acuerdo con Putin que Ucrania y Rusia son de una sola nación o sea que está de acuerdo con que Rusia controle a Ucrania pero lo hace pero lo hace más por un sentido de venganza metida en la cabeza entonces aquí se corrobora algo que analizábamos cuando empezamos a estudiar los rudimentos de la geopolítica aquí ya más o menos hace un año largo que decíamos que toda solución a un problema geopolítico con el paso del tiempo siempre lleva a otros problemas porque esas soluciones nunca tendrán satisfechos a todas las partes y lo está demostrando esto que lo que se decidió en la segunda guerra mundial y se creyó que era un nuevo orden una nueva realineación de los poderes y de los países aquí lo estamos viendo que no es tan cierto entonces esa reunión era muy necesaria de que Biden la hiciera pero además de necesaria se necesita que se salga de los esquemas tradicionales de lo diplomático y que pase a los hechos porque China es un país que tiene casi los mil millones de habitantes que tiene capacidad atómica que tiene una capacidad instalada muy grande de programadores y de personas con capacidad de manejar potencialmente la ciber tecnología en el espionaje y en ataques para destruir la cultura occidental o mejor destruir las finanzas de la cultura occidental no se pueden poner a pelear con ellos y peor si se alinean con Rusia porque al alinearse definitivamente con Rusia a la final terminan siendo manipulados por India y ahí si tendríamos otro polinolón de la Madonna entonces Estados Unidos ha tratado desde hace años de mantener una relación muy fina muy balanceada con India pero no es tan fácil no es tan sencillo hay unos sectores del partido de derecha indio que están muy de acuerdo con Putin otros no afortunadamente dentro del pueblo no hay esa misma aceptación por Rusia como la hay en la mayoría por Estados Unidos a vida cuenta de que muchas personas reciben visas tienen familiares en Estados Unidos o lo que es mejor trabajan para compañías estadounidenses vía remota y ganan mejores salarios que en la India entonces ahí hay un poco de división pero el punto político no es sencillo tenemos un autócrata en el poder en la India que tiene el mismo temperamento del señor Putin tiene las mismas ambiciones no las puede exteriorizar igual porque es otra la condición pero es un personaje difícil de manejar y Estados Unidos tiene otra dificultad es que resulta que Estados Unidos puede decir que de dientes para afuera que él apoya a que la Corte Penal Internacional investigue a Rusia y a Putin por los crímenes de guerra y lo puede hacer como mensaje político y de oportunismo pero es que hay un pequeño problemita que nadie puede participar en un club mientras no se asocia en las decisiones que tome ese club y resulta que Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional como tampoco la acepta Rusia entonces es más o menos decirle aquí hablando en términos más coloquiales al dueño del club el Nogal o a la junta directiva del club el Nogal que dos personas que no pertenecen al club el Nogal le pidan que sancione o una persona que no pertenece al club el Nogal le pide a la junta directiva del club el Nogal que sancione a otro que tampoco es socio del club el Nogal más o menos es el mismo el mismo ejemplo y además porque Estados Unidos tiene también una cantidad de ONGs y de gobernantes y de políticos y de oportunistas adversarios tanto en las redes sociales como los escenarios políticos internacionales que siempre estarán cuestionando la intervención en Vietnam la intervención en Granada en Panamá el problema del canal de Panamá en Colombia bueno todos los donde ha estado Estados Unidos me creo que ha tenido alguna incidencia en la evolución del planeta siempre se le ha criticado que su intervención y su intervencionismo entonces no tendrían mucho peso en esos escenarios y son los dos puntos tanto éticos como legales que impedirían no es que no quiera decir que otros países que sean miembros que tengan o que sean sometidos a la jurisdicción de la corte la pueden pedir pero bueno allá vienen otros temas de que si no pertenece simplemente se necesitaría que el propio gobierno los entregue o que un tercero los capture y se los entregue pero de ahí hasta que se compruebe todo lo que hemos oído es otro otro rollo pero en síntesis lo que se quiere decir es que Estados Unidos no tiene la capacidad real para llevar en este momento a no tiene la capacidad real Estados Unidos para llevar en este momento a que Rusia sea sometida a la corte de la Haya o a la corte federal internacional entonces démonos cuenta que no es sencillo que una cosa es hablar o que lo llamen por televisión o por la radio y la persona diría que se puede que no puede cuando hay unos elementos muy concretos que no son tan fáciles de manejar y aquí viene como siempre lo que nos preocupa a todos es que la agencia de energía o la organización de internacional de energía atómica que es la que le hace seguimiento a esto viene destapando cifras preocupantes es que el número de cabezas nucleares que hay dentro de los depósitos que son reconocidos o que están identificados plenamente por esa misma agencia en lugar de disminuir ha aumentado y ha aumentado especialmente en Rusia en Corea del Norte y en China claro no sabemos nosotros si lo han manejado muy muy por debajo de la mesa y se siguen armando pero en un mundo que viven esas tensiones y que se han hecho ya dos tratados internacionales de limitación estratégica de armas de destrucción masiva se sobreentiende que nadie entrega todo lo que tiene ni que nadie entrega ni cuenta lo que tiene pero si lo que se puede verificar el famoso wash dog que hace la la organización internacional de energía atómica está demostrando en lo que es verificable que ha aumentado como será en lo que no se puede verificar entonces quiere decir que el mundo parecería querer marchar a las buenas o a las malas o a las malas hacia una confrontación peor porque las tensiones son muy evidentes y la información que sale todos los días de entidades serias pone a pensar que se podría desencadenar algo peor si no hay las indéresis y la habilidad de los estadistas para buscarle un camino diferente a esto entonces dejamos hasta ahí como les decía les pedimos que hasta las 7 y 30 por el tema de la entrevista a las 8 y entonces mi coronel Arconcí está en amable y le da la palabra a quienes nos acompañan pero les pedimos que su intervención sea con base en lo que hemos visto con las realidades que hay tanto externas como internas si Rusia va a disminuir la agresión contra Ucrania debido a que Occidente le está enviando armas o por el contrario eso será caldo de cultivo para seguir machacando con mayor intensidad a Ucrania entonces adelante mi coronel Arconcí está en amable muchas gracias muchas gracias mi coronel efectivamente vamos a empezar a dar el uso de la palabra inicialmente a quienes nos levanten la manita y luego lo haremos en forma selectiva de acuerdo con el tiempo que nos alcance para lo mismo obviamente les recordamos que contamos de dos a tres minutos y si tienen algo más que agregar por favor hagan uso del chat respectivo que en el momento en que se pueda mi coronel conteste su entrevista en en CNN entonces pueda darle respuesta a sus preguntas o a sus inquietudes que nos dejen en el chat aprovechemos el tiempo entonces disciplinadamente y vamos entonces con nuestra primera dama de la fundación la ingeniero Rosita adelante por favor ingeniero gracias mi coronel discúlpeme que hago caer en cuenta que somos veinticuatro personas acá en sala en este momento y por tanto vamos a tener que disminuir el tiempo de de respuesta para poder participar todos entonces no más de un minuto y medio o dos minutos dado que a las siete y media tiene que irse nuestro presidente definitivamente definitivamente mi coronel yo pienso que no he podido entender por qué una cosa tan absolutamente grave está en manos la decisión de tan poquitas personas cuando la humanidad es tan grande alcanzó ya a los ocho mil millones de habitantes y por supuesto entiendo que es casi imposible consultarlos en este momento a uno por uno o a una o a un porcentaje pero francamente no puedo entender por qué hay tan poquitas personas tomando decisión sobre esto y parece que las que hay pues no están lo suficientemente equilibradas en su mente para ver la gravedad de lo que están haciendo así de que yo pienso que el señor Putin no va a ceder en lo más mínimo y sin embargo pues hay algunas propuestas como lo indiqué de este señor analista de opinión del New York Times que son interesantes de ver y que ojalá sean escuchadas acá lo que digamos nosotros fuera de una opinión muy relativa no creo que no se escuchen por ningún lado así es de que entreguen monos a la oración a ver si el Dios Todopoderoso se va a piada de esta humanidad gracias Rosita tiene la palabra Gilma buenas noches adelante por favor Gilma puedes abrir tu micrófono mi coronel buenas noches mi coronel Villamarín buenas noches y toda la audiencia muy buenas noches es un conflicto que trabaja sobre un legado histórico donde Europa ha sido ha sido un escenario muy volátil muy dinámico de cambios donde hoy es un dueño comillas mañana cambia y todo y todo ha sido pues a través de la fuerza como antes eran las conquistas ¿no? hoy día tenemos nuevos actores como son la unión de naciones que en una época eran muy limitadas los aliados hoy es mucho más abierto y van en bloque pienso que eso como dije una vez anterior obliga a una negociación pero una negociación no como la conocemos en que rápidamente llegamos a un acuerdo y se suspende toda violencia y se suspende toda pretensión no una negociación que se convertir primero se enfocaría a un litigio internacional el cual se duraría décadas posiblemente en resolverse entonces gracias mi coronel sería esa la postura gracias tiene la palabra mi coronel niño y se alista mi coronel Roberto Moreno por favor adelante aprovechemos el tiempo buenas noches gracias mi coronel Alarcón mi coronel Villamaré muchas gracias por ese escenario en el día de hoy todos los asistentes básicamente considero que de ninguna manera va a bajar la acción y el ímpetu militar y ofensivo de Rusia antes por el contrario por más armas que le llegue a Ucrania por parte de Occidente por más apoyo pues esto va a provocar más a a Rusia y obviamente pues se continuará su estrategia entonces de ninguna manera pues Rusia se va a dejar a milanar y va a continuar desafortunadamente con esta acción militar mientras los mecanismos que siga manejando la comunidad internacional en el campo político diplomático económico y social seguirá con los altibajos buscando la una medida o un punto débil para contrarrestar a Rusia muchas gracias 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 mi coronel niño por aprovechar el tiempo mi coronel Roberto Moreno y si alista mi coronel Raúl Peña gracias mi coronel buenas noches a todos Dios y patria yendo al punto con la pregunta de mi coronel y teniendo en cuenta los análisis y toda la información que mi coronel todas las noches nos da y ese análisis de la personalidad del carácter autócrata del presidente Putin pues lo más seguro es que no va a disminuir cambiará las estrategias cambiará las maniobras y Dios no quiera si se siente acorralado podrá llegar a utilizar armas biológicas armas químicas o armas nucleares tácticas entonces si va a aumentar porque ya lo explicaba mi coronel él no va a regresar a Rusia y no se lo permiten regresar derrotado esa es mi intervención gracias gracias mi coronel mi coronel Peña y si ha listado Omar Angulo buenas noches buenas noches mi coronel si estoy de acuerdo no van a disminuir las acciones antes por el contrario Rusia se está posicionando para para poder asaltar el Donbass que ahorita es el objetivo principal a pesar de que la Unión Europea tiene y la OTAN tiene problemas de división por algunos algunos gobernantes Polonia república báltica no quieren no quieren que Rusia les gane porque ven que va a haber una expansión y van ellos se sienten aludidos porque Rusia va a ir hacia allá hacia el sector de ellos y la otra situación gravísima se están agotando el apoyo de misiles Javelin que estaba dando Estados Unidos a los ucranianos entonces una cosa supremamente delicada que era un arma para para poder atacar a los rusos y la última situación si se han presentado este fin de semana se presentaron cuatro o cinco ataques donde derribaron aviones helicópteros en Nipro acabaron con una la central de defensa antiaérea y de Ucrania y acabaron con unos depósitos de armamento y munición están dando unos golpes supremamente certeros entonces se está complicando la situación para Ucrania Dios quiera pues que que esto llegue a un buen término mi coronel esa es mi mi posición muchísimas gracias gracias mi coronel Peña Omar Angulo tiene la palabra especialista Osmar Martínez muy buenas noches cordial saludo para ustedes gracias mi coronel por cederme el uso de la palabra gracias a las intervenciones de mi coronel Villamarín excelente su exposición definitivamente pues me sigo sosteniendo como en la anterior ocasión Rusia empezó esta intervención militar y lógicamente ellos no van a parar no van a parar hasta que de pronto la comunidad internacional se lo siga de esa forma en forma determinante pero ellos yo no creo que vayan a retroceder la personalidad de Putin como lo acaban de mencionar anteriormente pues es da a que esto se llegue hasta hasta las últimas consecuencias como lo digo en la anterior intervención no se nos va a permitir a Putin regresar a Moscú con una derrota en sus hombros muchas gracias gracias Osmar Ricardo tiene la palabra muchas gracias bueno el tiempo está muy corto agradecemos y felicitamos por la excelente intervención y actualización en especial pues si es un momento de reflexión fuerte porque si hay una condición importante es la constancia y los avances de este momento de la guerra China también está un poco desconcertada porque tiene su problema de abastecimientos y de la pandemia y de los aislamientos y está desestabilizado y pues esto está generando también otro caldo de cultivo que es bastante importante darle una mirada además del problema de la radiación y demás situaciones que se están generando